Las actrices de telenovelas más recordadas. ¿Quién no se ha acostado al lado de su madre para ver novelas? ¿Te traen nostalgia esos recuerdos? Aquí vamos a recorrer junto contigo las 5 actrices de telenovelas más conocidas. Primero tenemos a Verónica Castro, es una actriz cantante y presentadora mexicana. Fue considerada una de las mujeres más bonitas de México en la década de los 80. El papel por el cual más se recuerda es por el de Mariana Villarreal en Los Ricos También Lloran. También participó en Rosa Salvaje y en la que fue ganadora de la categoría Mejor Actriz Protagónica. María Rubio fue la mejor villana de las telenovelas en la época de los 80 y 90. Participó en diversas novelas, sin embargo el mejor papel lo interpretó en la novela Cuna de Lobos, dándole vida a Catalina Creel, la villana más odiada y amada por las amadas de casa. ¿Sabías que el final de esta impecable escena lo propuso la misma actriz? Solicitó que Catalina Creel no fuera a prisión si no que se suicidara. La crítica la califica como la madre de las villanas, Thalía Sodi. La joven pero muy exitosa actriz fue protagonista de múltiples novelas como María la del Barrio, Marimar, María Mercedes, las cuales han resaltado su carrera como actriz. Sin embargo, su primer debut televisivo fue la novela Pobre Señorita del Imatur, seguida de la novela Quinceañera en la que participó como coprotagonista. Thalía cuenta que le agarró el gusto al mundo del arte cuando acompañaba a su hermana, la exitosa Laura Zapata, a las obras de teatro en la que participaba. Pero no solo es una gran actriz, también encontró el gusto por la música y ya que integró el elenco infantil Din Din a los 9 años. Y más tarde se incorporaría a la banda Timbiriche. Lucía Méndez es considerada una de las más bellas de México. Es actriz y cantante, participó en películas cinematográficas mexicanas junto a Cantinflas. Su primera aparición en televisión fue en Muchacha Italiana, Viene a Casarse. En 1978 tuvo su primer protagónico en Viviana, seguida por Colorina, Amor de Nadie. Victoria Rufo comenta que desde pequeña deseaba ser actriz de talla internacional y lo ha logrado, ya que actualmente es una de las actrices mejor pagadas. Ha participado en varios éxitos como La Madrastra, Abrázame Muy Fuerte, Triunfo de Amor, Coroná de Lágrimas, Todas Reconocidas y de Gran Reconocimiento. Sin embargo, su despegue artístico fue con la tenelovela La Fiera. Luego de ello protagonizó Victoria, la cual no tuvo mucho éxito, pero logró salir adelante con la nueva versión de Simplemente María en 1989. Se casó con Eugenio Derbez, con el cual tuvo un hijo. Luego se casó con el político mexicano Omar Fallad, con el que tuvo dos hijos. ¿Recordaste estas épocas? ¿Cuál es tu actriz favorita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!